Mi abismo y los novios, esa leche, con un fuerte aplauso ¡Vamos! ¡Vamos, saque el mexicano que ya está dentro! Tú, Satanás, bien lo sabes, bien las buenas, bien las malas Voy a servir a mi Dios ¡Vamos! Las sombras llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo como ahora Sin Cristo nunca pierda Mas con Cristo todo el vuelo Por eso a Cristo le doy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le doy La única de los lucas podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un amor pobre diablo Ayer bien calvario en la pelea tumba demostró que pudo Hasta lo profundo del incendio mi Cristo demostró su todo ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Alguien me quiere acompañar ahora? Sí, venga, 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 gracias ¡Bueno aplauso, Dios! ¡Venga, venga! Hay tantalentes contigo, venga, venga A tu satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Llevo conmigo el mismo Dios que recibo Te lo digo con valor Sin Cristo nunca me viera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le doy Él nunca vive distancias Él no conoce de otras Por eso a Cristo le doy Llevo conmigo el mismo Dios que recibo Hasta lo profundo descendió Y Cristo lo mostró Cómo se salió Cómo se salió Si es de un punto se salió Por el patrón de la mano Por el día Vamo a uno muerto Alguien está en barrio Del marido Tu Padre Lo mostró Que el fúbo Hasta lo profundo De moción En Cristo Lo mostró ¡Gracias!